Música Hemos puesto en marcha una subvención de 300 y 350 euros, independientemente si hay transporte o no hay transporte, para aquellas personas de Gandía, aquellas personas mayores, que quieran compartir un centro de día, quieran compartir con gente de su edad, quieran salir de casa y estar un tiempo a lo largo del día, en otro ambiente, en otra zona, y tratados magníficamente como tratan los profesionales. Ya o ha dicho la presidenta, han estado ahí, hemos dado un edificio municipal para que sea el próximo centro para malas de Alzheimer, un centro en unas condiciones magníficas, sin sol, en tal, que teníamos parado ahí, que particularmente no sabíamos ni para qué emplearlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!